Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Besotes para ustedes. Si es tu primera vez por aquí, te invito a que te suscribas a este canal. Yo soy Nena de Nena Postres, te doy la bienvenida. Y el día de hoy vamos a estar preparando una deliciosa ensalada de gelatina de fresas con crema. Está súper rica, súper simple de preparar. Así que vamos a ver los ingredientes. Los invito a que me acompañen a prepararla. ¡Y comenzamos! Estos son los ingredientes que vamos a estar necesitando para esta riquísima ensalada de fresas con crema. En la cajita de información de este video puedes encontrar los ingredientes por escrito, por si algún ingrediente se te pasa. Vamos a comenzar por las fresas. Tenemos que desinfectarlas, limpiarlas perfectamente, lavarlas y cortarlas. Las puedes cortar en pedacitos grandes, chiquitos, como tú gustes. También aquí vamos a estar necesitando un queso crema de 8 onzas, esencia de tu preferencia. Yo tengo de vainilla, puede ser esencia de fresa si tienes. Opcionalmente vamos a estar utilizando coco rallado. Una taza de crema para batir o chantilly líquido, nata para montar, pero líquida. Aquí está la que estoy utilizando yo. La puedes encontrar en la tienda de Walmart. Yo estoy utilizando crema agria, crema acidificada. Es la crema que utilizamos para los platillos salados. Una lata de leche condensada, una lata de media crema, una lata de leche evaporada. Opcionalmente bombones, yo aquí tengo bombones blancos y bombones rosas. Vamos a estar ocupando dos gelatinas. Una gelatina para agua y una gelatina para leche. Es totalmente opcional si tú quieres hacer los dos paquetes de gelatina de leche o gelatina de agua. Cada gelatina yo la preparé en tres tazas. Tres tazas de agua y tres tazas de leche para que nos quede un poco más firme. Si quieres que te rinda más esta ensalada, puedes agregarle más paquetes de gelatina o hacer cada gelatina en cuatro tazas cada una, sea de agua o sea de leche. Vamos a incorporar los ingredientes en el vaso de nuestra licuadora. No hay orden en especial, así que puedes agregarlos de la forma que tú gustes. La crema agria no les di cantidad porque es totalmente al gusto. Así que tú agrega la cantidad también. A la leche condensada puedes tú agregar la media lata, puedes agregar toda la lata entera. Yo agregué toda la lata entera, puedes agregarle un poquito más de azúcar blanca, como tú quieras. Es según al gusto. Entonces de crema agria agrega lo que tú gustes. Yo más o menos incorporé aproximadamente una media taza de crema agria. Entonces vamos a llevar a licuar perfectamente todos los ingredientes hasta que se incorporen perfectamente. Una vez que ya hicimos eso, pues vamos a incorporar nuestra preparación a nuestros cuadritos de gelatina que ya tienen que estar en cuadritos. Yo aquí ya tengo mi gelatina, tanto la de leche como la de agua. Ya las partí en cuadritos más o menos medianitos. Pueden ser más grandes, más chiquitos. Los voy a estar incorporando en un recipiente o en un bowl suficientemente grande para que podamos agregar todos los ingredientes sin ningún problema. Vamos a incorporar un poco de la preparación. Si les dejo esto en claro, la preparación no va a cuajar. Me preguntan mucho que no les cuajó la ensalada de cualquier ensalada de gelatina que hemos hecho en este canal. No cuajan las ensaladas de gelatina, mis corazones. Eso es lo rico de las ensaladas de gelatina. Que están todos los ingredientes y está como en una salsita de leches y está súper rica. Así que no esperen que cuaje porque no va a cuajar. Una vez que ya incorporamos todos los ingredientes, recuerden que ustedes pueden incorporarle nueces, pasas, más fresas. Incluso yo incorporé aproximadamente una taza de fresas picadas. Tú puedes agregar más fresas picadas. Puedes agregarle más gelatina para que te rinda más. Tanto de leche o de agua o nada más de agua para que se te sea más económica. O nada más de leche. Si te gustan más las gelatinas de leche, como tú gustes. Pero te aseguro que está súper rica esta ensalada. Espero que la prepares, la disfrutes en familia, la pongas a la venta, lo que tú gustes. Recuerden que pueden quitar o poner sus ingredientes favoritos. Así que esta es la receta del día de hoy. Espero que sea de su agrado. Recuerden que yo les dejo los ingredientes por escrito en la cajita de información. Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. Y recuerden que pueden seguirme a través de Facebook. Búsquenme como Nena Postres. Y por allá nos estamos viendo. Les mando besos, abrazos. Muchas gracias por su tiempo. Y muchas gracias a ti que compartes los videos de este canal. Besos, abrazos, bendiciones, sobre todo muchísima salud. Dios los bendiga. Adiós. Gracias. 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 Gracias.